Radio, 0 quintos Ciudad de México, la compañía Apple presentó los nuevos modelos del iPhone 8 y 8 Plus de color rojo. Al igual que con los modelos de iPhone 7 anunciados el año pasado, Apple está trabajando con Product Red, una organización que lucha para combatir el VIH y el SIDA en África, por lo que una parte no especificada de los ingresos de las ventas de los teléfonos se irá en apoyo a estas causas. De acuerdo con De Verge, a diferencia de los modelos de trama blanca del año pasado, el iPhone rojo 8 tiene un panel frontal negro. Apple comenzará a aceptar las preórdenes para los nuevos teléfonos a partir de hoy, 10 de abril y se iniciará el envío ellos el viernes, 13 de abril. Los precios son, 699 dólares por el iPhone 8 y 799 dólares por el 8 Plus, ambos equipos cuentan con 64 GB. Además de los nuevos iPhone 8, PRODUCT, Red y iPhone 8 Plus, PRODUCT, Red, Apple también dispone de diferentes accesorios en este mismo color rojo, que también colaboran en la lucha contra el VIH. El año pasado Apple anunció que llegaron a conseguir más de 160 millones de dólares en los últimos 11 años destinados a la lucha contra el VIH, el Universal, LMM 9 de abril de 18, EV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!